Me llamo Hugo Ibarra Toledo, mis amigos me llaman Gid, y desde muy jovencito sentí la llamada para dedicarme a lo que para mí es la profesión más difícil del mundo, ser maestro. En este país, en los últimos años, 35.000 docentes solicitaron la ayuda del defensor del maestro. Fueron maltratados, fueron insultados, fueron agredidos, esto deja un estrecho margen para la educación. Estás haciendo aquí el vacilón delante de las chicas. Quiero hablar de nuestros niños, de nuestros jóvenes, pero sobre todo quiero hablar del futuro de mierda que les espera. Tenemos una banca corrupta, una clase política que no está a la deuda, la ultraderecha, el yihadismo, tenemos terrorismo, tenemos nacionalismo. Que no te dé tanta pena porque me da igual. Me la sudan España y la historia de España, me la sudan las dos. Es verdad que a clase acuden cada día más alumnos completamente maleducados, soeces, violentos en muchos casos. ¿Y quién sería el responsable? Ese móvil. Últimamente me estás dando un poco de miedo. Intenta controlarte, solo eso. Resumiendo, estamos dibujando el peor escenario posible para la generación que hoy está en clase. Pero todavía disponen de un arma. Tienen una sola arma. Nosotros. Soy Hugo Ibarra Toledo, soy maestro, pedagogo, especialista en problemas escolares. Y es una putada, pero básicamente estoy aquí para deciros que vuestros hijos están enfermos. Gracias.